Queridos hermanos, estamos aquí junto a la Alcana de Dios para que confirmen con su gracia la voluntad que ustedes tienen en el calendario de la ceremonia, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que se hace presente. Cristo bendice con abundancia, con abundancia, con abundancia que ustedes tienen, y Él, que los que nos aburrían en el Santo Óptimo, no se merece el joven y desde la fuerza que nos ha crecido la propiedad para que Martín, para que parte del mundo y perpetua fidelidad puedan cumplir con todas las obligaciones del Padre Pueblo. Por lo tanto, ante esta comunidad cristiana les pregunto, ¿Han venido aquí a procurar el patrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles de uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que están dispuestos a comprar matrimonio de una manera libre, y quieren establecer entre ustedes esta santa alianza del matrimonio, una a sus manos, y expresar su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Ivana, te acepto a ti, Viridiana, como mi esposa, que prometo serte bien, en las alegrías, en las penas, en la salud, y en tu medalla, y amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Que lo que el Señor unió, no lo separe en el nombre, y yo lo sé claro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Damos un fuerte aplauso. Gracias. Bendice Señora, estos son los tuyos, y de Ana, y de Iván, y santifícalas el amor, que estos anillos, y estas almas, símbolo de fidelidad, y de ayuda mutua, pero recuerde siempre el cariño que se tiene, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y de Ana, Presidente de la Iglesia, como Señor del amor, desde que siempre deseo, en el nombre del Padre, en el Espíritu Santo, amén. Iván, recibe este envío, como signo de mi amor, y de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 la pregunta de que no falte lo necesario en mi favor. Yo la recupo como prenda de la bendición de Dios y de señal de los bienes que vamos a compartir. Gracias. Gracias.